El 28 y 29 de septiembre estaré celebrando mis 26 años como tarotista y lo estaré celebrando de una manera especial porque estaré dando un curso intensivo de tarot. Así es, 28 y 29 de septiembre voy a estar otorgando un curso de tarot. Ahí pueden ver la información aquí debajo, lo voy a poner abajo del video. Vamos a darnos una vuelta por los 78 arcanos, conociendo la simbología, la historia, la numerología, los arquetipos y toda la magia que encierra esta hermosa mancia que te puede conducir a grandes caminos del autoconocimiento, de la adivinación y por supuesto lo más importante, el poder ayudar a los demás. Recuerda, el 28 y 29 de septiembre solamente será un curso presencial para la gente de aquí de Monterrey. Te invito y espero que me puedas acompañar.